Los 6 mejores lubricantes sexuales estimulantes para un placer increíble. He probado muchos lubricantes a lo largo de los años, pero estoy impresionada con el Durex Natural H2O. Me gusta la idea de usar un lubricante sin fragancias ni colorantes ya que tengo piel sensible. También me encanta que sea 100% natural sin agentes irritantes. La botella de 100 ml es fácil de usar, y el lubricante se siente muy suave y natural. No es pegajoso ni grasoso y se limpia fácilmente. Lo recomendaría sin duda para una experiencia más agradable y satisfactoria en el dormitorio. He probado el Control Gel Exotic Escape 2 en 1 y estoy muy satisfecha con sus resultados. Su aroma a frutas tropicales es delicioso, y me encanta que sea compatible con preservativos. Además, al no contener azúcar y ser hipoalergénico, me siento más segura al utilizarlo. Por otra parte, su textura es perfecta para masajear el cuerpo, y también proporciona una buena lubricación durante la actividad sexual sin manchar. Definitivamente, lo recomiendo como un excelente producto de cuidado y estimulación sexual. Quería probar un lubricante diferente para mis aventuras en pareja y encontré el uvido original. Estoy muy contenta con mi compra. Es un lubricante que no contiene parabenos, lo que me da mucha tranquilidad al momento de aplicarlo. Además, su textura es muy suave y brinda una lubricación duradera. Me encanta que no deja ninguna sensación pegajosa o incómoda en mi piel. Definitivamente recomiendo el uvido original a todas las parejas que quieran experimentar momentos placenteros e inolvidables. El Control Loop War Touch es uno de los mejores lubricantes que he probado. Su efecto calor lo hace aún más especial, ya que proporciona una sensación única y muy agradable. Además, su base acuosa lo hace compatible con preservativos y es hipoalergénico, por lo que no irrita mi piel sensible. No mancha y no tiene azúcar, lo cual es genial para un lubricante. Su consistencia es perfecta, no es demasiado espeso ni demasiado líquido. Definitivamente lo recomendaría a cualquiera que busque algo extra en la intimidad. El lubricante Pure Analyze Me. Relaxing es la opción perfecta para quienes amamos el sexo anal cómodo y placentero. Su fórmula en base a silicona, con la adición de jojoba, garantiza una lubricación extralarga que disminuye al máximo el rozamiento. Además, se absorbe lentamente gracias a su consistencia, lo que permite una mayor duración del placer en todo sentido. Este producto es súper seguro, libre de olores y no mancha, ideal para tener una experiencia placentera e higiénica. Lo recomiendo ampliamente. He probado el Durex Massage 2 en un gel lubricante con aloe vera de 200 mililitros y lo recomiendo totalmente. Además de funcionar como lubricante, puedes usarlo para hacer masajes y relajar los músculos. La combinación de gel y aloe vera deja la piel suave y con una sensación refrescante. No deja residuos pegajosos y se puede usar tanto durante la intimidad como en la rutina diaria. Proporciona una experiencia placentera y duradera. Definitivamente lo compraré de nuevo. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.